Oua Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en a Warframe Y bueno como les había prometido Vamos a tratar de buscar esa pinche llave Que va a ser un pero un desmadre Miren ya en 2 horas 5 minutos Tengo la nueva escopeta Zovec Vamos a ver que pecs no Nada más que aquí si no confío en llevarme esta escopeta Porque nada más tiene cuatro balas, tarda en cargar Bueno, esta la caraca tarda más Pero obviamente traes más balas en el cargador Vamos a intentar, vamos a echarnos un par de rondas Si no las sacamos es porque ya de plano el juego dice ¿Sabes qué, güey? Estás muy grandecito de nivel Más bien dicho, estás muy grandecito de nivel Y no la vas a poder sacar, ¿verdad? Es aquí, creo que es ahí, a ver, mami Entonces esa pinche llave que puede mandar al vacío ¿Al vacío, eh? ¿A cuál vacío, güey? Al, espérame tantito Ahí está, es que el micrófono me estaba molestando Exterminio Pues sí, es ahí Espérame, déjame checar última cosa Y ya ahorita vamos Esa llave es para ir Vacío Orokin No, no es vacío ¿Cómo se llama? No recuerdo Ay, chinga, yo recuerdo A ver, espérame Era acá Herramientas De power Y no tengo de vida Mira, aquí tengo una llave Pero yo la creé Y no sé realmente ni para qué sea, ¿no? La llave que nosotros buscamos Es del mismo color Pero no se parece ¿Ok? La llave que nosotros buscamos Aquí por aquí debe Debo tener unas Son como estas Como estas Si se dan cuenta Esta es la que yo creé Necesitamos buscar de estas doraditas Pero una que diga Exterminio No tengo ninguna Entonces Vamos a ver si nos las dan Nada más nos vamos a echar un par Porque la verdad Ya adelantarle más Nada más me va a dar este Alijos Que son los alijos Pues un chingo de créditos Me va a dar de dos mil Mil, tres mil Y no tiene mucho chiste Digo, en una misión sencilla Puro sigilo Puedo sacar hasta cinco mil Entonces yo creo que Nada más nos vamos a aventar Un par Y si no me la da Pues ni moto Ya será más bien Que el juego no me lo No me quiera dar la llave ¿No? Digo, porque saben Que es lo más raro de todo Esta Susume Gameplay Ella le salió la llave A la primera Pero no puede jugar la misión Porque es de muy nivel Pero un nivel Muy, muy bajo ¿No? Ese es el problema Entonces No entiendo Cómo le dieron a ella Cosas de De un nivel bien superior Y no era esta misión Aguanten Vamos a abortar Esta no es Este Le están dando cosas De niveles superiores Desde el principio Y a mí apenas Me las están dando No entiendo por qué Pero bueno Ah, si no era esa 5, 15 Repetidor Teno Ese pinche Repetidor Es de la luna Pero no No sirve ¿Qué es esto? Defensa móvil Pero es con Archwing Este no manchen Me lo dieron En el nivel 2 Estas misiones Y no las he podido hacer Ni ahorita Que soy nivel 4 Porque están super Difíciles Es aquí Es en lua Bueno A ver Que pecs No sé Para qué te dejan Mover la nave Si de todos No se te laguea Bien ojete Ahora si es aquí Ah Déjenme Trenos los dedos Y vamos a comenzar Con este pedo Ahora si que No Ay no mamis Muere Ja 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 Como chingados Me vieron Wey Si todavía Ni me desaparecía No manches Vamos a ver Gracias Ay no es vidrios Me subió un poquito El escudo Pero no No mucho A ver Ya maté a uno Ya maté a otro Ahí viene este wey Ay no mames Wey Que rápido lo mató Esta madre Orale Que pedo Se movió Vieron Ay vale O como se desangran Cortito Ay cabrón Ya vino la banda Tengo que hacerles Headshot A estos weyes Porque saben que Si les doy a cuerpo Cuerpo a cuerpo Este no No los mato Tampoco Ay culéis Adiós Y bueno Ahorita van a ver Algo calladón Este Voy a meter Concentración coreana Porque esta Machín el pedo Dejen Saco este pinche puto De aquí Ahí esta 27% De energía Este mejor Me hubiera traído La pinche Quítate wey Me hubiera traído La escopeta Ay ya salió La otra No mames La saqué yo Sin querer Fuck No me importa Voy a cubrir Esta nada más La otra Que se la chinguen Por wey Cuatro balas No le hice nada Wey Murió Desangrado Aparte Ahí esta No se va a tener Ven Me dieron Un alijo De dos mil Créditos No Que mamá A ver Quítate wey Ah no No corras Puto Que No bien chiles Ahorita Quien me disparo Wey Ah Están allá En las escaleritas Espérate wey Ese pinche Oh Que la verga No Si ya salen así Solitos Sacaron Miren de ahí arriba Vienen Vientos Padrino Necesita energía Ni me estés Espadando Con tu escopetita Cabrón Porque la vuelvo A repetir La misión Y te la rompo Con la mía Wey Te la parto Parte la cara Ya 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 Ni esta energía La da hasta Ya No seas mamón Ya wey No Estoy ensangrando Fuck Estoy ensangrando Núcleo de fusión No seas mamón Putos Ya dejan el empace Esa madre Me la van a Me la van a quitar No tiene vida No tiene escudo Uy Una sniper Cabrón Que hacen las snipers Aquí wey Agarro la Agárrala Luego cargas Padrino No me puedo alejar Mucho Pero saben por qué Llegan weyes De todos lados Oh que la verde Se me fue el puto Miren Ahí hay putito Yo me estoy quedando Así en escudo No mames No me voy a acercar Allá Ay no seas mamones En serio Cabrón Que ped... Ya culeros Déjenme en paz Uy Me dio llave De supervivencia ¿Ya vieron? Ya Hijo de la verga Mames Si están hardcore ¿Qué pedo? Antes no estaban así Ahí está Para la próxima Pero Ay no sé Wey Ahí está Ya me recuperé El escudo Ahora si vamos Aquí hay otra Wey Sacar otra Ahí está Se ve mamón ¿No? ¿Cómo cae? Nunca había Nunca me había fijado La neta A ver Una sniper Atrás Una sniper Escucho disparos Hasta atrás Hasta atrás El pendejo Pasarle más Energy Yay Oh ya te vi Hijo de la Verde Esto da igual ¿No? O sea Pero bueno Ay cabrón ¿Qué pedo? Ah Me pegaron Una granada En el hombro Hijo de Fuck Ahí está No me hace mucho ¿No? Pero pues A la larga Llegando a la banda Pues sí Ay no mames Hasta ya salió La energía Ya Pendejo Ven acá Putin Ven acá Está un güey atrás Ya güey Ahí no Le quitó Todo el escudo No seas mamón Ya se le va a acabar La energía Y no tiene escudo Y le están bajando La vida ¿A quién? Hijo de ¿De dónde Chingados Salen esos güeyes? Ya te vi Puto Ahí está Otro cabrón No mames No la voy a poder armar Me la van a quitar Uy 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 Ahí está Entonces mamón Ay ay ¿Qué hay ahí? Aquí está más energía Vientos Ah ya ya Se acabó Mutación de munición Órale Ese no me lo habían dado Ese no me lo habían dado ¿Qué? Vale Lo dejé sin rodilla Güey Pues ya falta poco A los 600 de criótica Nos vamos Otro sin rodilla Uy aquí hay cajas La madre Ahorita no Ahorita cae Hoy ya están disparando Los veis Pero es porque están Peleándose con los perros Ya me están disparando Ah porque ahí viene toda la banda Ya güeyes No Me disparan como si yo Fuera la excavadora Cabrón Putos Putos Eso te ganas por pendejo Ah si lo mató Güey Bombo combo Ah y aquí para una excavadora Pero saben que aquí está bien Difícil cabrón Está re cerdo Y está uno al lado de otro ¿Qué hacemos? Corre Corre No pues ni pedo güey Ah pero aquí Y ya me metí Bueno ya Hubiera tirado esas casas primero Son casas de Perreos Perreos ¿Dónde están? Ah ya te vi Ja 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 Ya no tenían ni vida Mirenlo Se lo coma el perro ya No lo va a poder matar Pinche perro Ah están bien los pinches perros Núcleo de fusión Ah agárrala Esta mierda Apurate Ah no seas mamón ¿Por qué estoy con pistola? Quítate pinche perro Ya sé Ya bajo la otra pinche excavadora Me llevo No lo voy a cubrir Porque va a estar muy difícil ¿Dónde dejó la energía ese güey? Ah No seas mamón Ya llegaron los granaderos Cabrón Ese blanquito que maté Ah la verga Ya me llegó uno ¿Ya vieron? No sé de dónde Los granaderos Están hardcore De a madres Ah ya Pájale puto No estoy chingando Si ya se le acabó El power A la otra Güey Pero pues no me Oh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Otro pinche al hijo ¿Vieron? Ay güey ¿Dónde está ese cabrón? Ah Ahí está Es este pendejo Es el de más vida Siempre Ah No seas mamón Un granadazo No tengo escudo No tengo balas No seas mamón Ah Está detenida Fuck Dame 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 Todo el power Para que te demos En la miau Vamos a darle un chino de energía A esta madre Ah ¿Qué hace? Dos por uno Ahí venían más atrás ¿Vieron? Núcleo de fusión No seas mamón No me están dando nada Güey Esos pinches núcleos de fusión Los puedo sacar yo Güey En cualquier misión Ya vámonos Banda Ya tenemos los 600 Banda Yo la llave Eso Se me saca De ser pasando Los mil O los mil Mil quinientos Entonces Pues Eso es solamente Jugándolo con amigos Porque Ya vieron Casi de por sí Los pinches granadas Se ponen bien locos O sea Si es con amigos Mejor A ver si no me sigue Ahorita toda la banda Hasta acá Que no estaría mal Pero Luego se convierten En un problemita Ah Si me siguieron Ahí viene un güey BANG Ah Ahí no le di Aaaaa Ok Tanta pinche caja Para que haya dos abiertas Vamos a sacar Experiencia Aquí Aprovechando ¿No? Pinche tino Como me da Hasta allá Si someto Esta repitera Güey Ahí hay más Ojeis A ver Vamos a escanear Un culero A ver si se puede Oh Acá abajo Hay ojetes Güey Ya me están Esperando Eh No se puede Escanear A nadie Aquí abajita Hay unos Putos Unos Homogays Si me doy la vuelta Tantito Vienen más Van a ver Normalmente Pasan A ver Oh No Entonces Ay Qué madrazo Perrita Y putería Media ¿No? Bueno Vamos a buscarlos Miren Dinero Ahí vienen A la verga Ahí viene el del escudo Y ese güey del escudo Te avienta Hasta casa De la chingada Y vienen Todos Güey Dale Verga No avienten Granada Ahí viene Más Ahí viene otro Que diga Ahí viene otro Era como para que lo hubiera desangrado ¿No? Ay güey Ahí viene el lanzagranada A ver Déjenme ver Si a ese güey Si lo puedo escanear Porque creo que no lo tengo escaneado No me hubiera venido para acá Porque creo que para acá Si se pueden venir esos güeyes Uy ¿Vieron? Miren Lanzagranadas Loco güey Ahí estás El buscador fronterizo Ese güey no era Y este escáner Se ve de la chingada A distancia ¡Ja! ¡Bum! ¡Bum! ¿Dónde está el El granadero? ¿Y el granadero? ¡Oh! Es ese güey Que está hasta allá Ya lo vi Es uno de esos Ahí está Bombardero Se llama Y es nivel 5 Güey No sé que te sale En el nivel 6 No sé quiénes te salen ¡Ah! Ya sé que te salen De nivel 6 Unos güeyes Con unos perrotototes Güey Pero bien locos Es que aquí nada más He hecho hasta 900 De criótica Bonificación de créditos Un alijo de mil Y un alijo De mil 500 Y el alijo De dos mil ¿No? Más los 298 Que yo saqué Pues qué mal plan Banda No podemos sacar La pinche Ya Núcleo de fusión Bueno Los núcleos de fusión Lo compensan ¿No? Puta no Tiene dos Dos puntos azules Esto no Nunca me había salido Dejeme ver munición De pistola Conviste una munición No utilizada En munición de pistola Es como la del arco No es nada Fuera del otro mundo ¿No? Bueno En este episodio Va a durar más Este vamos Porque veo que ya Me están apoyando Bien chido en el canal Van Dury Este Vamos a Jugar con Nada Vamos a jugar con La escompeta nueva ¿No? Y vamos a echarnos Un exterminio Pues comuncito ¿No? Vamos a ver si hay Misiones extras Nivel 8 a 11 Este es excavación Investiga el centro Minería ¿Qué te da? 4100 ¿Y qué? Nada más 4100 13 Supervivencia No hombre Están bien difíciles Y aquí no Hay No hay No hay Defensa móvil Supervivencia Captura ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? En Venus Espionaje Aquí está Un exterminio De este tipo de nivel Para que tampoco Se alargue tanto El video Y miren que chido Que con todo Y el strike Que tengo en el canal Este Pues si me está dejando Subir videos De 30 minutos Gracias A mi network Que chingón Es tener Nego La neta Y como Freedom Hispano No hay Otra Freedom Hispano Es la chingonería Y nada Te acabo Uy es para allá A ver vamos a A recoger primero Todo lo que se pueda Tal vez se les haga tedioso Esto En juego O viéndolo Wey pero Hay que hacerlo Wey porque Luego no tengo Recursos Digo dinero Tengo un putero Ya salió Un cabrón Ya salió Un cabrón A ver si no me ve Ahí hay una Vientos Ya vieron Cállate Créditos 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 Y no Por el Por el Por el dicho De decir Nada más Un millón Sino porque Realmente han sido Como un Un millón O un billón Algo así Lo que he gastado ¿Dónde está ese Wey? Ah Ya lo vi Ahí están No mames Bellísimo Miren Cállese Deja ahí Cállese Cabrón Cállese O sea Esta madre Tiene cuatro Balas Pero de una Sola recarga Recarga Todas Es lo bueno Pero No dura No dura Sien de afinidad Chévere Carnal Porque ahorita Que soy cuatro No manches No subes Nada No me imagino Los niveles Después de De seis ¿No? De diez Wey Los weyes Que son nivel Once Catorce Vi un wey De nivel Treinta y dos Vete a la goma Wey Ese wey Se la pasa Jugando Todo el día Esto Que hay un wey Que golpea Ah no Si ven en el mapa Otro triangulito Diferente al mío ¿Verdad que sí? No sé Qué chingado Sea eso He ido a buscarlo Para ver Qué es Y pues no No aparece Ya desapareció Si dan cuenta Ya desapareció Del mapa No sé Qué sea Wey Yo pensé Que era como Para ir a buscar Un wey Y escanearlo Pero no ¿Quién sabe Qué es? Espérenme A la verga Espérense Ay wey Ay wey Mi cabrón Escuche Un patón Ah no Este wey Un piernón Loco Ya cabrón Muete Miren 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 cómo Resalta El mod En dorado Está re mamón ¿No? Es Es un El mod Es el núcleo De fusión Es un mod Que tengo Que hace resaltar Los núcleos De fusión Está bien pro Y revisión En tres minutos No seas Mamón Bueno no creo Que me saque Si me saca Pues ya ni pedo ¿No? Escuchan wey No sé dónde está Esto de revisión Es para la revisión De los fixets Para que no Se te bugueen Las cosas Para que No tengas lag Para que no Andes de nena Chinga Volvió a recargar ¿Por qué? Boom Headshot Boom Headshot Boom Boom Ay wey No le di Ya cabrón Carga Uy No seas mamón Uff ¿Qué es eso? Oh Núcleo de fusión Dorado Ven Mejor me la dio Esa madre Que Uy wey De uno Mejor me la dio Este Ese pinche wey Que la misión anterior Creo que los núcleos De fusión Son más Papitas Es que se supone Que mientras más daño Hagas en el juego A los enemigos Mejores cosas Recibes O sea Dropean Mejores cosas Igual que en el minecraft Si matas a un creeper Con Con una espada De diamante Acá bien pinche Este locochona No sé Súper encantada Cabrón Y lo matas De un golpe Pues obviamente Te va a soltar Un chingo De ¿Cómo se llama? De su pinche mierda Esa que avientan Ah es para acá arriba Es de su Dinamita ¿No? Su pólvora Es para acá Hay un puto abajo Ay a ver si no me gana Vamos a ver Si le alcanzo Si le Si le alcancé Headshot Bitch Ahí viene ahorita Corriendo el otro Llegó Santa Claus Ah es para allá Boom No mames Pinche escopetona Está bien buena Esta madre No mames Tiene cuatro cañones Como no iba a hacer Tanto daño A ver No entiendo Para donde Es para acá Es para allá Ah si es para allá Esto nomás es como que Un hangarcito Para meter cosas Una bodeguita Oye me están dando Un chingo de afinidad Que buen pedo Fíjense Con la afinidad doble De fin de semana No pude subir A nivel cuatro Lo tuve que subir después Hola wey Hola carnal Orale wey Ya juntaron A toda la banda Aquí Que pedo Espérense Espérense Ya Ay cabrón Me salió uno De la pared Miren el wey Bugueado Ahí adentro Un mod Un mod Un mod chido Un núcleo de fusión Ese wey que le di en las patas Que es menos probable Que le de Porque tenía las patas abiertas Se murió Y al otro wey que le di en el pecho Véanlo Ahí viene No mames Dale por puto A ver que es ese mod Núcleo de fusión Y con los tres puntitos Wey Estoy muerto No, no, no Lo voy a hacer Ay wey No lo voy a hacer Porque ahí vienen A chingar Está bien pro esta madre ¿Dónde estás wey? Hola Hola Ay wey Espérate Vente Vente Punto Vente Mocos Kabum Kabum Arbano Arbano Mocos Hasta tronó ¿Escucharon? ¿Cómo eran aquellos wey? Me gusta cuando se juntan Bueno, lo malo De cuando se juntan Es que tengo pocas balas Para recargar Lo bueno Es que aquí Me chingo a la mayoría De los que tengo que matar Ahí abajito del mapa Dice cuántos me faltan Y todo el pedo Pero pues eso es lo bueno ¿Verdad? Otra vez ha finido ¿Qué pedo wey? Se me hace que esa revisión Haga de ser una actualización Para dar afinidad Bang Lo aplastó la puerta ¿Vieron? Qué wey Aquí sí conviene hacer Estas madres De desactivar las alarmas Porque te da Oh, qué lave Muérete Lo de las alarmas Ah, completa Regreso Para recibir la actualización Si ven Ya es una actualización Nos van a dar seguramente experiencia Bueno Pues vamos a acabar esta misión ¡Órale píndico! Me dio un putazo Esto es por tu compa Y bueno Pues las actualizaciones Están chidas Realmente ahorita Warframe Algo que no había hecho En su puta vida Porque o sea Eran ojetes de a madre Porque Playstation Es ojete de a madre Es este Pues meter muchas actualizaciones Y regalar cosas Wey Playstation no son de los weys Que regalan Ven ese wey Oye Aquí ¿No escuchas? No escucho Listo ¿Qué pedo wey? ¿Estás viendo a la pared? LOL ¡Ay puto eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ja ja ja! Oh de ahí vengo De acá ya revisé No me acuerdo No Entonces pues si quieren jugar el juego Es momento Y decisión de ya Que lo jueguen Mientras están las actualizaciones Porque cuando no estén Se la van a pelar Pero machine O sea yo cuando comencé a jugar esto Nombre wey Para subir era un pedazo De miércoles Es más lo jugué Jugué cinco misiones Y me fui Dije nada Está súper difícil el pedo No sé que Que tratan de De influir Porque es un El juego es originario De Playstation ¿No? Aquí hay un wey Bang Bang ¿Quién más quiere? Ahí viene un wey ¿Quién más quiere? Por aquí hay un wey Ah va a activar la alarma Está bien que la active Ahorita la desactivo Para que me den experiencia Bang Ya faltan Poquitos weyes Y bueno Les estaba comentando El show De que Era muy difícil Jugar esto O sea Ellos tenían la intención De que los usuarios Se picaran con el juego Por sus gráficas Y más que nada Porque Ah que pedo Uy hay un puto Por ahí Escondido Torretas ¿Dónde están wey? Oh que la verde Espérenme Déjenme ver si los puedo destruir Desde aquí Hay un wey Atrás de la pared Por eso tengo eso morado Me hace lento Miren Muy bien Este Bueno les comentaba Ellos tenían como que La intención De que Uno dijera No mames Que graficones De que trata la historia Esto está súper raro Me fascina Warframe es lo más chido Miren este wey Que pedo Una rimón Jajajaja Boom Uy Ah yo pensé que lo iba a tirar No o sea Que la gente dijera No manches Está bien pro No Uy Si me dio Wey Wey Y bueno La cuestión es que Yo tengo las gráficas A full en este juego Y la tarjeta gráfica Está ahorita En su estado normal O sea no Tampoco está súper Sobrecargada O no está Nada cargada No está nada Calenturiente Esta madre Oh ya la leveleamos La escopetirri Bocos En la jeta Wey Otro núcleo de fusión Wey Ah no Espiral cegadora Es un mod raro Pero ya lo tengo Machete Bang Ya nada Falta un wey Yo no sé Por qué pusieron Este pedo Aquí Y pues en total El juego Pues sí está Muy bueno Tiene unas graficonas Chidas Aquí está la alarma De una vez Lo voy a hacer Yo creo que Era la meta De la compañía Que la gente Se picara Con el juego O sea Si hay mucha gente Que se picó Con el juego Pero no la suficiente Como por ejemplo Crash Que no tenía Las graficonas Pero era un juego Súper divertido Wey Y el personaje Principal Pues era cagado Era como un perro Idiota Wey ¿No? Eso Eso estaba muy pro Pero pues Bueno Y pues ahora Así que Ellos esperaban Que la gente dijera Pues sí Voy a jugarlo Todo el puto día Cabrón Porque si hay gente Que lo hace No No gente Latinoamericana Ni estadounidensa Ni argentina Ni de Asia Ni de esos lugares Pero sí de Europa Hay mucha gente de Europa Que juega esto Diario Diario Que hueva Cabrón Todo el día Es más Pero oye Ahora sí que los creadores Pensaban que todo el mundo Lo iba a hacer Por eso Ahora empiezan A regalar cosas Y viendo Que sí Tiene Pues su mérito El juego Tiene algo bueno Tiene Tiene algo chido Y que a la gente Le está gustando Poco a poco Pues bueno Vamos a regalar cosas ¿No? No tan cabrón Como para que no compren Otras madres Pero pues No compren De la tienda Perdón Y Pero pues sí Para Para llamar la atención Y que sigan jugando Porque no se aburran ¿No? Que no sea tan difícil De nivel De vez en cuando Ponemos Pues afinidades Al doble Y pues así Carnales Nada más Nada más que eso sí Hasta eso son culeros Si no juegas Misiones de tu nivel No subes de nivel Para mi madre O sea Si yo soy ahorita Nivel 20 Por decir ¿No? Pues mi madre Es que voy a Que voy a poder Subir Al Al nivel 21 ¿No? 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 90 mil varos Núcleos de fosión Saqué Seis Siete mil Siete mil doscientos Y tantos varos Wey Paquetes de polímero Como escasean No manches Y está bien nublado Hasta parece Que son las cinco De la tarde Pero hace rato Me levanté A las ocho y media Son las diez y media Ya Y pues bueno Bandita Con gusto Hacerles otro gameplay De Warframe Parecía ser que Al principio Como que no le agarraban La onda O no le entendían Chido esto Pero pues ya Como que se le va agarrando La onda Poco a poco Como todos los juegos Nos vemos en la próxima Bandita Espero que les haya gustado El video No olviden de Dejar su dislike For the win Jeje Un dislike For the win Como la bandita Nos vemos en la próxima Bye bye